Ahí empieza esta serie de Marcel contra Aron, Aron se adelanta en esta primera parte, Marcel toma la opción tiempo de arriba, Aron va para abajo, va a retar el mismo los dos, Marcel se ha aplicado, pero ojo a la vuelta, ojo a la vuelta, Marcel coge distancia en la misma campaña, Aron parece que le te corta, vamos a esta última parte, traigo a ustedes el caso, ojo a ustedes, el tiempo también, ojo a la vuelta.